bueno mi gente de youtube hoy venimos a probar el big rock el alma big rock se puede decir que por segunda vez traté de hacer un vídeo cerca de casa pero la gente no me dejó está todo detrás del cajito del mundo pendiente a él y aquí le voy a traer la primera cogida del cajito vamos a estar brincando vamos a estar acelerando los a ver cómo cómo se mueve como pueden ver hoy una completa bestia guau el alma big rock guau bueno son unos par de brincos tremendo cajito como pueden ver este cajito es 3s como siempre digo otra bestia de alma miren otra cosa brutal totalmente demasiado wow tremendo backflick vamos a ver qué le pasó vamos a ver si se desconectó vamos a ver si lo podemos cachar aquí con él con el strap para que no se vuelva a salir la grama está un poquito mojada fue que hoy hice un solcito bueno pero ya ustedes ven este cajito está no mira cómo se volvió allá abajo esto es este cajito coge bien tremendo cajito wow créeme que no va a botar dinero con él mire para ahí wow no sé cuánto mete la caja dice que está como una cincuenta millas puede ser verdad wow canta brutal tremendo cajo está como en los 339 pesos pero ya ustedes saben que en mi canal se consigue todo barato este salió como con un 40% de descuento guau vuela demasiado ese tremendo brinco wow tranquilo demasiado demasiado oh brutal 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 wow no 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 esto es otra cosa esta gente de armas se guillan con los cajitos demasiado eso cayó de espalda en el wing en el wing en el wheelie ball estamos vivos seguimos para adelante wow como coge esto ja 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 brutal brutal no 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 Brutal, brutal No, esto es otra cosa Ya ustedes ven Este cajito está demasiado Vamos a buscarlo Toda una máquina de hacer bafle Ahí se tuvo que haber desconectado otra vez Vamos a ver Vamos a ver que podemos hacer por él Esta gente se guillan con los cajos Déjenme en decirle, miren Take Gorilla Para que no se le rompa la carcasa Cuando caiga de espalda Para que aguante los cantazos Como están viendo ahora mismo El Take Gorilla Lo va a hacer más resistente A las caídas Tremendo cajito, wow Tiene un tremendo control en el aire Increíble A pesar de lo De lo cortito que es Está brutal el cajito Déjenme decirle Está demasiado, demasiado, demasiado Son manos sucias Y lo ven El Big Rock Tremendo cajo No se van a arrepentir No van a botar su dinero En Un cajito que se rompa rápido De verdad, de verdad Tío, aquí no le tiramos a marcas ni nada Pero Aquí lo que hacemos es Dar review Probarlo Pues si se rompe Se rompe por mi culpa Porque ustedes están viendo Ustedes están viendo lo duro que yo le estoy dando ¿Entiendes? Ahí no hay break Ahí no puedo echarle la culpa a la A la marca O al cajito ¿Entiendes? Ahora, si ustedes tienen un cajito Que de primera se rompe Mire En verdad, pues No sé qué decirle No lo compré más ¡Wow! Tremendo Y créanme que no se le va a romper de la primera Si se le rompe de la primera, pues Mala suerte ¿Entiendes? Porque todo puede pasar Brincando No hay break Cualquier cosa puede suceder Brincando Les voy a ser bien honestos Brincando Cualquier cosa puede pasar Puede caer de cabeza Comperse ¿Entiendes? Pero ya ustedes ven Tremendo cajo, mano ¡Uuuh! ¡Uuuh! Seguirle dando ¡Wow! Tremendo ¡Wow! Brutal ¡Oh! Yo soy bien honesto Hay otras marcas Que no aguantan esta pela Por lo menos Ustedes ven en mi canal Yo tengo un tracés Y los tracés Sí aguantan ¡Uuuh! 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 ¡Qué pelota De brinco ¡Wow! Me quito el sombrero Ante este cajito ¡No! Señoras y señores Esto es otra cosa Ustedes están viendo Esto no Esto es Esto es otro nivel ¡Wow! Tremendo cajito Brutal Brutal Bueno ya descubrí Donde ponerle El cable Para que no se suelte La batería ¡Wow! Bueno mi gente Si llegamos por lo menos A 500 views En este video Lo vamos a mandar por ahí Sin pena ninguna Desde allá abajo A todo fuete Y lo vamos a tirar por aquí Caiga donde caiga Lo vamos a tirar por aquí Pero tenemos que llegar Por lo menos 500-600 views Y lo hacemos Para ustedes Ese va a ser Mi mega jump Con este cajo Así que Ya ustedes saben El dedito para arriba Denle la campanita Suscríbanse Denle el like Para que no se pierdan Más contenido Como este Pero yo sé Que a la gente Le gusta ¡Wow! Lo mandamos Por Ipajiba ¡Uuuh! De frente De frente Sin pena ninguna Este pichón La ha comido viejo Como es ¡Uuuh! ¡Oh my God! Tremendo cajito ¡Wow! Verdad Verdad Que no van a botar El dinero No lo van a botar ¡Wow! Aquí no hay más Que ahora Juzguen por ustedes mismos Si la marca Es buena O no es buena Ustedes mismos Pueden decidir Juzguenlo ¡Oh! No, no, no Es otra cosa Demasiado Brutal No, no, no Cayó allá Cayó allá Cayó aquí encajado ¡Wow! Sácale este palo El arma Big Rob Créanme Que no van a botar Los chavos No van a botar Los chavos Les voy a dejar En el link De la descripción La tienda La tienda que lo compré Es aquí en Bófalo Tremendas personas Muy amigables Pueden ir allí Los van a tratar Super bien Son empleados Muy cariñosos El dueño de la tienda Es tremenda persona También Si ustedes necesitan Alguna pieza Se la mandan a buscar No están con eso Brutal ¡Wow! Uno de los mejores hobbies El de los harsis Vamos a buscarlo Porque cuando uno Brinca así A lo loco Cuando no hay Este control ¡Wow! Me quedo sin palabras Ante este cajito Porque de verdad Que está demasiado Ustedes lo están viendo No sé de qué decirle En el video Comprenselo No van a botar Los chavos Eso es lo más Que le puedo decir ¡Bashing! 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 Ustedes ven Esto ¿Puedo estar todo el día Haciendo bafle? Todo el día ¡Bashing! 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 No Esto es otra cosa Se comporta Demasiado En otros videos Les voy a estar trayendo ¡Oh! El outcast Y el traster Que vienen para aquí también No sé si es la misma condición Con nieve Bache Agua Lo que sea Pero vienen para acá ¡Wow! Esto nos coge demasiado Ya ustedes ven Otra cosa Otro Otra 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 cosa ¡Wow! No sé No sé qué decirle En verdad Ya ustedes saben Suscríbanse Y denle like Y por ahí Lo vamos a estar mandando Por lo menos Que lleguemos a 500 views En estos videos En este Y por lo menos 100 suscriptores Es lo único que pido Y lo vamos a estar Zumbando por ahí 500 views Y 100 suscriptores Y les voy a mandar Y los de la granja Para ustedes ¡Vamos! Y está frío Está frío como es Lo que mata es el viento ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! 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 pero sin pena ninguna lleno de nieve bueno esta batería ya se fundió suscríbanse denle like activen esa campanita para que no se olvide de que vamos a seguir tirando más contenido 500 views 100 suscriptores y lo mandamos por esa campa bueno mi gente hasta aquí jngrc gracias nos vemos en la próxima y